Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Saludo con mucho gusto a Fabián Gómez, maestro en seguridad pública. Fabián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto que estés con nosotros. Mi querido Alejandro, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden. Con mucho gusto estar con ustedes nuevamente. A ver, platicando sobre este trabajo tan importante que hacen los policías, el gobierno presenta hace unas horas este estudio de salario promedio para los policías en México. Habla de poco más de 13 mil pesos para los policías de tránsito. En fin, la cantidad, la gama de policías que conocemos en este país. ¿Es suficiente este salario, hablando en términos económicos de entrada? Mira, Alejandro, es un tema sumamente complejo porque cuando estás determinando el salario de un policía, estás determinando el salario de una persona que todos los días sale a jugarse la integridad física, su patrimonio, su libertad y su vida. Y no solamente la de él, sino la de su familia. Es muy difícil establecer un precio base por el servicio de seguridad pública, por lo que vale un policía. Pero lo que sí te puedo decir es que no me parece una cantidad suficiente para una persona que su profesión, su dedicación día a día es arriesgar la vida y la libertad por la de los demás. ¿Qué tanto se puede dignificar o qué tanto han trabajado las autoridades, no solamente de este sexenio, sino de administraciones pasadas en la dignificación del trabajo de los policías? Mira, la dignificación del trabajo policial ha sido un trabajo, una tarea que se ha quedado completamente de lado y no es un tema nuevo. Es un tema ya que ha sido sistemático en este país y hoy estamos viviendo las consecuencias. El tema de que tengamos una estructura tan vulnerable ante la delincuencia organizada y no solamente delincuencia organizada, también delincuencia de carácter local. Policías tan susceptibles de ser corrompidas o policías tan susceptibles de ser penetradas en cuestión de personal, pues genera este efecto, que no es otra cosa que el efecto de la poca dignificación que se le ha dado a la función policial. No se le ha profesionalizado a la policía, nos acostumbramos a tener policías reactivas, que el único objetivo que tenían los elementos era aprender a reaccionar al delito, aprender a combatir con fuerza, porque la única herramienta con la que portaba o con la que sigue portando nuestras corporaciones es el uso de la fuerza y hoy estamos viviendo las consecuencias. La Guardia Nacional se presume como esta corporación que está libre de corrupción, está libre de culpas, que en teoría estaría realizando tareas importantes en materia de seguridad pública. ¿Esto no de alguna forma ha sido un golpe bajo también para las policías en este país, en lugar de destinarles recursos a estas corporaciones a nivel estatal y municipal, sino presumir otra organización? Mira, Alex, creo que de entrada tenemos que ya aprender a respetar las autonomías de los órdenes de gobierno. A final de cuentas, la tradición en temas de seguridad, sobre todo en los últimos años, ha sido que la federación mantenga o subsidie de forma excesiva a las policías estatales y a las policías locales. El reclamo constante es hacia el presidente de la República en turno. Oye, ¿por qué no inviertas? ¿Por qué no nos manda recursos? ¿Pero dónde está el reclamo o la exigencia hacia los presidentes municipales, hacia los gobernadores de los estados, para que inviertan en su propia policía? Alex, estabas hablando de Veracruz, estabas hablando de lugares donde los gobernantes se preocupan más por cumplir compromisos políticos y colocar a sus personas allegadas o con quien generan compromisos políticos en cargos donde puedan ganar recursos que invertirle a sus propias corporaciones. Entonces, ese tema de depender del gobierno federal, ese tema de reclamar al gobierno federal de por qué no invierte en las policías locales, bueno, pues también tiene como un argumento de decir, oye, pues que inviertan en sus policías locales quienes son los responsables de sus policías locales. A mí me parece una decisión acertada que el gobierno federal invierta en la Guardia Nacional. Es una policía que nace. Ojo, hay algo bien importante, Alex. No significa que sea una policía única, incorruptible o especial. Es una policía, una corporación que están haciendo y a la cual tenemos que permitirle madurar. No estoy a favor de la militarización de la Guardia Nacional, pero hay que dejarla madurar. Bien, y finalmente te preguntaría, este tema partidista que se cuela prácticamente en todas las áreas de este país, ¿ha afectado también esta formación de policías fuertes, de policías cohesionados, de policías incorruptibles? ¿También ves tú que un tema partidista afectado en este sentido? Por completo, mira, la bandera política y la bandera de la seguridad son dos banderas que deben caminar por caminos, deben transitar por caminos distintos. Cuando la política se mezcla con la seguridad, en general, cuando la política se mezcla en cualquier cosa, se echa a perder muchas cosas. Entonces, cuando se politiza la seguridad pública, se generan falsas banderas de oposición a los proyectos policiales. Nunca debe mezclarse la política con la policía y este es un problema que tiene su solución o que tendrá su solución en tanto no fortalezcamos el sistema de carrera policial. Los directores de las corporaciones, los secretarios de seguridad pública, toda la persona que pretenda dirigir un proyecto de seguridad pública debe ser emanado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de alguna corporación. Debe tener una carrera policial, porque si no, volvemos a lo mismo. Estos vicios políticos, Alejandro, donde se busca involucrar personas por cumplir cuotas políticas en temas de seguridad y el objetivo que persiguen no es el fortalecimiento institucional, sino otros objetivos que están vinculados a la política. Uy, bueno, nos dejas ahí un panorama incierto, quizá, para analizar sobre este tema de la seguridad pública en el país. Gracias, Fabián. Como siempre, te agradezco estos minutos. Alejandro, muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Vamos a hacer una pausa. Regreso para la recta final, no le caigan.